Y ella es Stephanie Barreras, la guardameta del equipo visitante. Muchas jugadoras de selección mexicana que han estado y que están en este momento en el roster y sobre todo en el once titular de las Tuzas del Pachuca, vio. Sí, mira, de entrada ya lo decías, el caso de Mónica Ocampo, ¿no? Que es una jugadora histórica en cuanto al fútbol femenil mexicano. Se trata un apoyo bastante importante, me parece, sobre todo ahora para María Is, porque prácticamente es una técnico dentro del campo, ¿no? Con toda la experiencia que tiene y todo lo que le pueda aportar a sus compañeras, sin duda que es una pieza fundamental en este conjunto de Pachuca. La cuarteta arbitral comandados por Karen Hernández Andrade, mientras que Daniel Gabriel Martínez y Eder Adán Trujillo serán el asistente número uno y asistente número dos, mientras que Carlos Alberto Pérez. El partido se convierte de ida y vuelta, disparo en larga distancia. Al travesaño para afuera, segunda oportunidad, a Negavi. Le queda en campo el disparo, gol. Gol. Gol de las Tuzas. La tercera fue la definitiva. Balón que estaba sondeando de manera peligrosa dentro del área de las rojineras. Ana Gaby en segunda instancia. Para las Tuzas, por el costado derecho, le van a pegar de larga distancia. Ana Gaby todavía. Oportunidad. Gol de Tuzas. Gol. 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 Viriliano Salazar. En... 35 minutos de partido. Las Tuzas están ganando. Vendrá Fer Limón. Va Johanna Robles. Entonces la finta. Raso le pegó malísimo. Johanna en segunda. Hace esa pelotita como pinball. El disparo que todavía sigue. Es de las rojineras. Fernanda Limón. En el fondo. Barreras. Aparece prácticamente. Camarró para la guardameta de las Tuzas. Que ahora. Viene con el embate ofensivo. Balonazo por la derecha. A ver si llegan. Ahí está Carla. Balonazo por la derecha. Cuidado que esta puede ser importante. Sale Ana Gaby. Esta es penal. Ana Gaby se olvidó de la pelota. Terminó por dar contacto a Ana Paola López. Oye. También que hablamos de Ana Gaby Paz. Antes del partido. Y la verdad es que no ha tenido un buen encuentro ahora contra Pachuca. No. Evidentemente esto no determina lo que ha hecho antes. Pero sin duda que. Híjole. Ahora sí me parece que ha sido pieza. Salazar. Autorización. De Crane Hernández. Va por izquierda. Le va a pegar. Gol de Tuzas. Gol. Y cayó el tercero. Ahí está. Especacular el movimiento que hacen las Tuzas. Ahora vienen las rojineras. El disparo. Golazo. Gol. Gol. Gol de las rojineras. El movimiento que hacen con Ana García. Del lado derecho. Mete en el centro. Cabezazo. Gol de Atlas. Gol. Alisson González. Hacer un movimiento en el planteamiento inicial en el parado. Y viene la rojineras. El disparo. En el fondo Barreras. Espectacular el lance de Stephanie Barreras en el fondo. Pero mejor también el control de Ana Rodríguez. Que así le pegó. Contó y desvío Barreras. Manda la pelota. Hacia. Narra sola. Incluso partidos. Está dando un curso por ahí. Para que nos sigan a sus redes sociales. Y acá la pelota desde el fondo. Por ese Barreras. Sigue siendo pelota de las rojineras. La pelota. Gol de las rojineras. Gol. Gol. Gol de Atlas. Y llegó el empate. Alisson González. Mi estimanese. A las hidalguenses. Que quieren buscar el gol del triunfo. Hay equivocación en el pose. Cuando dice. Karin Hernández. Que se acabe el partido.